El siguiente es un espacio clasificación F, formativo, educativo e intercultural, acto para todo público. Para quienes visiten Cuenca, difícil será borrar de su memoria esta imagen urbana, que mezcla el ocre amarillento de ladrillos y tejas, y los colores de sus jardines, regados no por uno, sino por sus cuatro ríos. Ciudad de arquitectura singular, falcones con aires de la colonia, salpicados de geranios y siempre vivas, fachadas donde se han conjugado diversos estilos. La luz en los interiores descubre detalles inusuales, como estas paredes y tumbados decorados con placas metálicas, herencia del afrancesamiento de otras épocas. Más de diez museos como este de las conceptas dan cuenta de su historia. Cuenca ha dejado de ser un tesoro escondido para mostrarse en todo su esplendor, pero además de su intrínseco atractivo, es un centro para extender con facilidad los horizontes del viajero para estadías más largas. Si el interés del turista se inclina por la historia, desde Puma Punga y los jardines del Inca, en el corazón de Cuenca, se puede iniciar la extensa ruta arqueológica de la región sur. Los cañaris denominaron a esta tierra Huapondelig, que quiere decir llanura grande como el cielo. Luego los incas sobre esa llanura construyeron Tomebamba, que al final de su imperio, era una de las ciudades más importantes del Tahuantinsuyo. Privilegiada por su estratégica posición geográfica, Cuenca abunda en otras tentadoras rutas. Como reconocimiento internacional a su creatividad, Cuenca es sede del Centro Interamericano de Artes y Artesanías. Las tiendas del mundialmente afamado Sombrero de Paja Toquilla son además una vitrina para que los turistas conozcan cómo se los produce y cómo se hacen los arreglos adecuados para que la prenda se ajuste a la medida de quien la va a lucir elegantemente. Seguros estamos de que Cuenca es más que una ciudad de singular arquitectura, más que una ciudad cultural, es puro encanto por esas razones, pero sobre todo por su gente. Pienso que además de su riqueza material evidenciada en sus monumentos, en su patrimonio edificado, es también sus costumbres, el carácter del Cuencano, su música, su cultura, su poesía, su pintura, su artesanía también, ¿no? De ser una gente muy cariñosa, muy efectiva y siempre abrir las puertas al turismo, no solo nacional, sino también internacional. Ese cariño está demostrado en el auge hotelero. Se construyen nuevos hoteles y con buen gusto y refinamiento se transforman señoriales casas en magníficos hoteles. Todo eso se complementa con excelentes servicios que ofrecen una variedad de espectáculos artísticos. Restaurantes con música en vivo. La gastronomía es variada con sabores internacionales, sin olvidar los platos tradicionales. En el austro, tampoco nos sorprende la gran cantidad de fiestas populares a la que puede sumarse una alternativa. La fiesta rave, un espejo de cómo se preserva la tradición en una sociedad en constante cambio. El anterior fue un espacio clasificación F, formativo, educativo e intercultural, apto para todo público. caliber. El anterior fue un espacio clasificación F, formativo, citando la calidad de fiesta, qui tendrá cualquier espacio clasificación de que hemos iniziada a 110. evidence de buoyación. Extra planning tecnológica. Impesa obstinada decks e universidad. asures de economical. Sicundnicamente. Hasta motivantes los mascotas. MillSha messaging es�로 contigo. La abuelición del tiempo. Puedo no roncar por las mañanas Puedo trabajar de sol a solo Puedo subirme hasta el Himalaya O batirme con mi espada para no perder tu amor Puedo ser tu fiel chofer, mujer Todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer Tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Tanchar de nuevo el corazón Se pone en fin de esta canción Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Seré bendecido con tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que venga conmigo Morirme en tu brazo, dulce amor Por eso yo quiero Yo quiero que no estés conmigo Y llevarte hasta la infinita Pasé toda una vida contigo Por eso yo quiero que no estés conmigo No es tan grande el corazón Tanta gloria, tanto fútbol Desplegado por el mundo Y en cada gol La pasión y la emoción ¿Qué tal amigas y amigos elegentes apasionados? Pues definitivamente que es un gusto, un placer el poder estar nuevamente junto a ustedes en el programa predilecto de la península de Santa Elena, pasión por el fútbol y algo más El día de hoy, como siempre, recargados de información Todo lo referente al campeonato ecuatoriano del fútbol, la próxima fecha y a las principales ligas del mundo Recordemos que en Inglaterra, en la Barclays Premier League, se juega un partido que definirá la punta El partido entre Arsenal de Attenbergner frente al equipo de nuestro compatriota Luis Antonio Valencia en Manchester United Ya tenemos nuevo presidente en el Barcelona Ya tenemos nuevas expectativas, nuevas ilusiones del equipo más popular del Ecuador Todo eso lo vamos a comentar, por supuesto, con los análisis objetivos de Lester Suárez Conforme, el estudioso del fútbol, al quien doy la más cordial bienvenida Y cuéntame Lester, ¿qué pasó en las elecciones del equipo más popular del Ecuador? Muy buenas noches Gracias Eduardo Muy buenas noches a todos nuestros amigos televidentes de Pasión por el Fútbol Y algo más, como lo dijo Eduardo, el día de ayer se eligió al nuevo presidente del Barcelona Sporting Club En este caso José Francisco Ceballos con su dupla, Alfaro Moreno Fueron los ganadores y son los actuales dirigentes, electos dirigentes, tanto presidente como vicepresidente Te cuento Eduardo que José Francisco Ceballos ganó con un total de votos de 1.231 Siendo justamente Luis Novoa en el segundo lugar con 822 votos Y cerrando Carlos Nadón con 185 votos Es decir que, sí, por 400 votos prácticamente José Francisco Ceballos quedó electo como el nuevo presidente del Barcelona Sporting Club Y ya anunció su primer refuerzo, Eduardo, justamente mencionó que el Quito Díaz Damián el Quito Díaz, ese jugador que le dio la estrella número 14 al Barcelona Sporting Club en el año 2012 Va a ser el nuevo refuerzo del Barcelona para la temporada 2016 Eso creo que le ayudó muchísimo, ¿no? Pero, ¿ante qué cámaras humildemente estuvo José Francisco Ceballos, el actual presidente del Barcelona Sporting Club? Por favor, Lester Humildemente, Eduardo, como ya es costumbre y característico de pasión por el fútbol y algo más De cubrir grandes eventos no podía pasar desapercibida definitivamente este evento Y José Francisco Ceballos dialogó con las cámaras de pasión por el fútbol y algo más Y nos dio a conocer todos sus proyectos, todos sus planes justamente para este nuevo proyecto que se le viene Esta nueva presidencia, este nuevo reto para José Francisco Ceballos Así que veamos justamente lo que nos dijo José Francisco Ceballos para la cámara de pasión por el fútbol y algo más Amigos de pasión por el fútbol y algo más Nos encontramos con una gloria del fútbol de balonfía ecuatoriano Realmente, barcelonista de corazón, obviamente lo conocemos así José Francisco Ceballos, estamos junto con Lester Suárez Con esta nota exclusiva, con el referente del deporte José Francisco, viendo tu semblanza, ¿cuántos años ya del deporte? Qué gusto, muy buenas tardes Un gusto poder conversar con ustedes Un saludo a toda la gente linda y cariñosa de la península, de mi pueblo En Cancón, Cholo, como somos nosotros Así que siempre orgulloso de donde nacimos Así que un saludo a todos y contento de esta nueva aspiración Que no es nueva, porque lo dije hace más de casi 10 años En la cual manifesté abiertamente que algún día después de mi salida de la institución Iba a volver como presidente de Barcelona Sporting Club Así que hoy estamos comprometidos para llevar adelante un proyecto sólido, fuerte, sustentable Para poder volver a posicionar, reestructurar a una institución tan importante como lo es Barcelona Sporting Club Perfecto, pregunta Cajón Candidatura, proyectos Tenemos nosotros un proyecto en el cual incluye 5 ejes importantes con uno transversal Que es la transparencia Desde un principio, todos los ejes serán con transparencia La primera es la institucionalidad Sabrán todos los que se ingrese en Barcelona Todo lo que salga, el dólar que ingrese, el dólar que salga Una auditoría completa Una auditoría para saber cómo recibo y en 4 años Porque yo no me voy a creer dueño de la institución Dueños somos todos los socios, los hinchas Entonces, para saber cuando yo entregue en 4 años Cómo lo entrega la institución Cómo la recibí y cómo la voy a entregar También, para saber exactamente qué se está haciendo con los recursos Todos sabrán, con informes trimestrales a los socios Para que sepan exactamente dónde están siendo invertidos todos los recursos que genera Barcelona Esa es la institucionalidad Además de respetar formalmente el estatuto Segundo, el tema de las ediciones formativas Y quién más que libere ese eje Que un hombre exitoso en ese campo como es Alejandro Alfaro Moreno El tercer tema es el plantel profesional Donde yo voy a ser presidente de la comisión de fútbol En la cual aspiramos a armar un equipo O sea, escogitamiento, perdón Escogitamiento de jugadores definitivamente de tu parte va a ser de cajón Totalmente Con un análisis Obviamente de saber qué jugadores Con qué perfil tienen que venir a Barcelona Tanto nacionales como extranjeros Y obviamente designar un técnico Si ratificamos o no al profesor Almada Que se va a saber en diciembre El cuarto tema, una captación agresiva de socios Irlos a buscar, dándoles beneficios Una sede social El tema de descuentos con los socios estratégicos El tema de la apertura de la información Que tengan conocimiento qué se hace con los dos Los dos que ellos aportan Que se sientan dueños de la institución Nadie le puede impedir ordenadamente y coordinadamente Que vayan al estadio Y vean un entrenamiento del plantel profesional Un partido de la visión informativa Que recorran el estadio Que pisen la cancha Nadie le va a cerrar las puertas Más bien al revés Todos los socios abiertos de par en par Su casa Y luego el quinto El tema de adecuar con las últimas tecnologías Arreglar el baño Incrementar el tema de iluminación Espacios Crear como un bar sector La tienda oficial nuestra El tema de un restaurante Un museo que debe haber en el estadio Eso nos permitirá ingresos Tener ingresos Y que se abra continuamente No cada 15 días Excelente Lester Tú también querías hacer una pregunta Obviamente Sí, claro que sí Alex José Francisco Bienvenido aquí a las cámaras de pasión Por el fútbol y algo más José Francisco En cuanto al ámbito deportivo ¿Cómo piensas trabajar justamente Dentro de la institución Que está regresando definitivamente Uno de sus peores momentos Con malos resultados Y que lo tienen prácticamente ya Eliminado de lo que es La aspiración de ganar esta segunda etapa Y poder jugar en la final ¿Cómo te vas a centrar en cuanto al deportivo? Sabemos que te estás rodeando muy bien Con ex-Gloria Ex-jugadores Jugadores que aman al club justamente ¿Cómo en lo deportivo vas a trabajar? Una planificación Esto no es sacar técnicos Seis técnicos en cuatro años Lo han hecho No es sacar 25 jugadores extranjeros En cuatro años y medio Y lo han hecho No es sacar cada año Veinte jugadores nacionales Entran y salen Y lo han hecho Hay que mantener un proceso Hay que ser coherente Los grandes resultados Se los construyen Y se mantiene un proceso Un proyecto Este dirigente ha tenido temor Al resultado del domingo Y por eso han tenido que tomar las decisiones Para ocultar su falta de liderazgo De decir Votemos al técnico Ya pasó con su bel día Vienen una final Votemos a Bolaños Es el responsable Entonces ellos nunca aparecen Como los responsables Yo asumiré toda la responsabilidad Yo como el máximo responsable Como presidente de la institución Seré el máximo responsable Por eso trabajaré Con mucha planificación Con mucha coherencia De mantener un proceso Pese al resultado del domingo Nosotros no nos van a temblar Los pantalones Más bien Somos criados y formados en Barcelona Donde no tienes que tener miedo De ir a buscar De asumir responsabilidades Y ser ganadores Un integrante Sea directivo Técnico O jugador Que no se sienta ganador No puede estar en Barcelona En cuanto a las formativas José Francisco Que es una base primordial Para un equipo de fútbol ¿Cómo piensas trabajar? ¿Cómo piensas proyectarte Justamente para resurgir Esas formativas Que parece Están abandonadas En el Barcelona Sporting Club? Primero va a liderar Ese eje fundamental Una persona especialista Especializada en la formación de chicos Que es más que Alejandro Que es una persona de la casa Y que ha tenido éxito Muy importante En el tema de la formación de chicos Con un complejo deportivo Con metodología Con organización Con disciplina Con temas jurídicos Que brinden No que un día Están aquí los chicos Y mañana se van a otro equipo Coincidencialmente Y después Barcelona Terminan los comprando Y eso ha pasado en Barcelona Entonces aquí Más que un hombre conocedor Yo le daré todo el respaldo Todo el apoyo a Alejandro Para que lleve a cabo Este eje fundamental Con lo que he mencionado También hablamos Con la Barra Sur Oscura De la provincia de Santa Elena José Francisco Justamente estuviste reunidos con ellos Y ellos nos comentaban Que no han tenido el apoyo Que ellos habrían querido Dentro de esta directiva No justamente ¿Cómo piensas trabajar Con la directiva Con los hinchas Con las barras Que se encuentran a nivel país No a nivel provincia En todas las provincias Sabemos que hay hinchas De Barcelona Y justamente Las barras quieren acercarse Y estar más compenetradas Con la directiva José Banas Lo que nos hemos comprensido Primero darle seguridad Y comodidad Al llegar al escenario A ir a otros escenarios Del país Para poder Con los convenios Con los otros equipos Tener la seguridad De la entrada Que no tengan que Hacer largas colas Etcétera Darle esa facilidad Y esa comodidad Al hincha Los barcelonistas Además De la participación Como estuve yo Festejando un año más De la suroscura península También Ahí tiene que estar Su presidente Tienen que estar Los exjugadores Exjugadores Participar abiertamente De todas las actividades Ese es nuestro compromiso El compromiso de ellos También Mantener el orden Dentro de la agrupación Y los compromisos Que vayan a apoyar Son compromisos mutuos Y en base a eso Estamos trabajando Porque queremos Que todos se vinculen A este proyecto De Barcelona En Buenos Aires Y la última La última pregunta José Francisco Pues sé que está con el tiempo Un poco familiar Su hijo Va haciendo gloria Ya en Liga Deportiva Universitario Un equipo En el cual Tú también estuviste ¿Qué opinión Merece de tu hijo En estos momentos Que tú ves Que ya va llegando Con Liga Deportiva Universitario A niveles Que quizás el papá Lo tuvo que hacer Con Barcelona Me siento complacido Orgulloso De cómo va a ir Formándose mi hijo Pero esto ya lo vi Cuando yo jugaba En Barcelona Mi hermano De sangre Jugaba en Emelec Entonces Antes nos damos Un abrazo Nos deseamos Lo mejor Dentro de la cancha Él me quiso ganar Yo le quise ganar Y después del partido Nos damos otro fuerte abrazo Y seguimos siendo hermano Hasta la fe Así que eso no es nuevo En la familia Sabemos Cómo asumir Esto con mucha responsabilidad Y mucho profesionalismo Como le demostró Mi hijo Junior Con apenas 20 años Siempre ha sido muy profesional Y muy respetuoso Con todas las instituciones Excelente Bueno un saludo Para Pasión por el Fútbol Y algo más José Francisco Que te está viendo Toda la península De Santelena Con toda la gente De Pasión por el Fútbol Un fuerte abrazo A la distancia Sepan que estamos convencidos De llevar a posicionar Nuevamente a Barcelona Y necesitamos de todo Así que en la península Estaremos próximamente Con también giras Con el plantel profesional Del fútbol Que tiene Barcelona Así que allá estaremos La península quiere ver Un juego Una vez de Barcelona En Emelec Los alcaldes dicen Que están comprometidos A armar realmente Un buen escenario Para que se dé En algún momento Un clásico del astillero En la península Es espectacular Y esto es la participación De todos Bienvenidos Y le tomo la palabra A los señores alcaldes Que den todas las condiciones Idóneas para nosotros Como club Ir allá Hacer una exhibición De fútbol De un partido amistoso Eso nos genera Recursos por el partido Captación de socios Vinculación con la hinchada Recursos en todos los aspectos Así que muy grato Con esa propuesta Estaremos gustosos De ir a la península De Mau Que es mi tierra Muy bien Esa fue la nota Que le dio Para las cámaras De pasión por el fútbol Y algo más José Francisco Ceballos El actual presidente Del equipo más popular De Ecuador Le auguramos Todo el éxito del mundo Sabemos de la capacidad De José Francisco Ceballos Y en compañía De Alejandro Alfaro Moreno Quien Fue un excelente jugador En Barcelona Y prácticamente Ha hecho su vida Profesional En el club amarillo Aspiramos Y esperamos Que definitivamente Les vaya muy bien En pro Del equipo más popular Para que le dé Esa felicidad Que tanto añora La mayor luchada Del país Sí Sí Justamente Eduardo Un Alfaro Moreno Que el día de ayer La noche de ayer Después que se dieron Los resultados Y se oficializó La elección Justamente De José Francisco Ceballos Como el nuevo presidente Él anunció De que las canteras De Alfaro Moreno Justamente Van a pasar directamente Ya a Barcelona Es decir Que las canteras Ya van a tener El nombre de Barcelona Esporting Club Los jugadores Que salgan Justamente De estas canteras Se espera Que sean Grandes glorias Como fue en el pasado ¿No? Como tenía acostumbrado La cantera De Barcelona Arrojar Grandes jugadores Washington Muñoz En fin Grandes jugadores Y ahora justamente Con la ayuda De Alfaro Moreno Con la academia De Alfaro Moreno Que también Ha tenido Grandes jugadores Y que ha lanzado Justamente a la fama Al estrellato A muchos jugadores También se espera Que suceda esto Con Barcelona Nuevamente Un Alfaro Moreno Que justamente Prometió Conjuntamente Con José Francisco Ceballos La estrella 15 ¿No? Ganar El próximo Campeonato La estrella Número 15 Para la hinchada Amarilla Que está ansiosa De conseguir títulos Eduardo Así es Y me encuentro Con el balón De la UEFA Champions League El torneo De clubes más importante Porque también Estaremos hablando Acerca de la última fecha Que se celebró Entre martes Y miércoles Del torneo más importante De clubes lester Y donde Cristiano Ronaldo Seres 7 La estrella portuguesa Alcanzó un récord Espectacular Al superar En la cantidad De goles A la estrella Raúl González Blanco Y a la leyenda Al legendario Di Estefano Eso más adelante También tenemos Una invitada Una belleza Para algo más Característico De Pasión por el Fútbol Y algo más Que nos viene a visitar Desde la hermosa provincia Del Manaví Y todo esto Muchísimo más Más adelante Pero a continuación ¿Qué te parece Si nos vamos a ver Una nota De el Racing ¿No es cierto? Cancha de la cancha de el Racing Usamos un poquito más Al respecto Sí, justamente Estuvimos Con las cámaras De Pasión por el Fútbol Y algo más Visitando la cancha Del Racing Ubicada En el Cantón Salinas Donde se está Desarrollando Un torneo De justamente De los barrios De los diferentes barrios Que conforman El Cantón Salinas Entonces Estuvimos Como es característico También de Pasión por el Fútbol Y algo más Cubrir estos eventos A nivel local Estuvimos Cubriendo el evento Y también Llevándoles a ustedes Todos los pormenores Así que veamos Justamente la siguiente nota Bien amigos De Pasión por el Fútbol Y algo más De Brisa TV Nos encontramos aquí Como Mostaza Marlos Más conocido como Mostaza Marlos Pero realmente Fausto Marlos El presidente De la Federación Barrial De Salinas El Cantón Salinas Líder principal Del deporte Del fútbol De balompié De aquí de Cantón Salinas Bienvenido Fausto A Pasión por el Fútbol Muchas gracias Saben que este campeonato Es un campeonato Organizado por La Federación De Barrio De Cantón Salinas Comenzó hace 15 días En donde Hemos reunido A 102 Equipos En la categoría Señor y Máster Es un esfuerzo Que estamos haciendo Conjuntamente Con el municipio Ya que El alcalde Daniel Sinero Nos donó Las camisetas Son las camisetas Entiéndase bien El resto Compramos nosotros Los dirigentes Barriales Entonces Aquí reunimos Como usted ve Todos los días Sabos y domingos Para que la misión Deportiva Se acerque acá Y hacer A gran deporte Los jóvenes Y los señores De 40 años Para arriba O sea Es un senio Realmente Entonces El evento Realmente Señor y Máster ¿Cuántos años Tienes haciendo esto Mostaza? Yo tengo Yo tengo como 15 años De la dirigencia Deportiva Barrial Aquí Y dirigencia Deportiva Empresarial También Bueno Esta canchita El Racing Ha servido mucho Para este tipo De eventos Entonces Sí En esta cancha Ya llevamos Como 8 interbarriales Desde que comenzó Con el Vinicio Yagual De ahí Dos Periodos De vino Borbor Y ahora Hemos venido Con la aspiración De ver el cantón salido Bueno Pero vemos Que ya la canchita Pues no Ya a la canchita Le hace falta Salir Del espanizado ¿No? Y poder Sería una canchita Sintética O sea Pues será Ojalá Así Las autoridades Nos toman en cuenta Ya que esto Sea una tribuna Para que la autoridad Competente Ya sea Alcaldía Prefectura O Ministerio de Deportes Nos dé una manito Aquí Para poder ver Que ponemos Césped Aquí en esta cancha A ver si arreglamos Esas luminarias Nos faltan como Enfóqueme En la luminaria Enfóqueme En la luminaria Camarón Por favor De dos luminarias Apenas solo Tres luminarias Nos valen Y nosotros Anterior Cuando decían Comenzamos los campeonatos Jugamos hasta las nueve Diez de la noche Ahora Resulta que Por las luminarias No podemos Continuar Jugando en la noche Ojalá Como digo Sea factible Para el alcalde Prefectura Promete el deporte No den una manito En esto Claro De pronto También la federación Deportiva De la península De Santa Elena De pronto También Claro La pedencia También que nos ayude Ya que esto Esto es amateur Aquí donde vienen Los muchachos A recién A salir Son del cantón salinas Si todos son del cantón salinas O sea Esto comprende El sector salinas Santa Rosa Muey y Anconcito Cada uno Se clasifica Aquí Y ponemos De aquí Hasta Barrio Romantías Pedro José Rodríguez Es en esta zona Que se clasifica Hasta la segunda fase Santa Rosa También allá Las dos fases Y luego La tercera fase Si ya nos volvemos A mezclar Entre todos Entre todas las parroquias Perfecto Perfecto Mostaza Bueno Un saludo Para Pasión por el Fútbol Y algo más Un saludo Para Pasión por el Fútbol Y algo más Muchísimas gracias Un saludo Para Pasión por el Fútbol Y adelante Con esta cobertura En las diferentes canchas De la península ¿Tu nombre es entonces? Víctor Javier Reyes Director técnico Director técnico ¿Cuánto tiempo Tienes siendo Director técnico? De 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 A ver Y cómo va El resultado Ahorita Vas perdiendo O vas ganando O sea Vas en parte Hermano Nosotros Esperemos que gane Bueno Vamos a seguir viendo La incidencia En el Fútbol Gracias Un saludo Para Pasión por el Fútbol Y algo más De Brisa TV Gracias Y vemos Al referee De la banda derecha Que está ante este campeonato Vemos al portero El portero se va llevando el balón Portero ha salido a la mitad De la cancha Realmente para llevar el balón Este es un campeonato Interbarrial Vemos aquí El campeonato interbarrial Cómo está Suscitándose Suscitándose En Salinas En Salinas En la cancha de Racing Aquí está el referee Refere ¿Su nombre? Iván Quinde Iván Quinde Bueno Esto es para Pasión por el Fútbol Y algo más ¿Cómo está el partido? Aquí están reñidos los partidos Porque nadie quiere perder Estamos recién en la primera fase De la intervención Vemos que los muchachos están Pero complicados algunos ¿No? Bueno, bueno Ahí sigue el referee Sigue el referee Porque viene la jugada Viene una jugada Ahí se cae un jugador Le pitan Le pitan Le van a sacar amarilla La gente reclama Se cayó un jugador Ese jugador ¿De qué equipo es el jugador? Ha sido el referee Sí, el equipo De Pueblo Nuevo De Pueblo Nuevo Ahí está el de Pueblo Nuevo Quedó como Pueblo Viejo Sentado El pobre acostado ahí Lo acaba de pasar Un tractor Un tractor Bueno, vamos a seguir Con más notas Ahí vemos al técnico Dando las directrices A sus jugadores Difícil, difícil el partido ¿Cuál es su nombre? Enrique Torres Pueblo Nuevo Pueblo Nuevo Pueblo Nuevo ¿Está jugando cuánto va el partido? No, no, no ¿Cuántos años en la dirigencia? En la dirección técnica Primero Primera vez que tomo La batuta del barrio Pues deportista que fue una vez Me toca coger La batuta del barrio Perfecto ¿Cómo va tu equipo ahorita? Gracias a Dios Estamos 1-1 Buen partido Como el resto de los terneros Buen partido De los muchachos También Gente que está pasando Su cuarenta No antes Buen partido Buen partido De los muchachos Muchas felices de siete Perfecto Oye Pero has cogido como el color de River ¿No? Si Está al nombre de un señor que falleció Que en fin Era el Apodo Diablo Que era fanático de River Play Y siempre llevaba los colores de River Play Lo que nos decía El color de Polo Nuevo Perfecto Un saludo para Pasion por el Fútbol Y algo más Muchas gracias Por el apoyo que están haciendo al deporte Ya que nadie se acuerda Junto a mi hijo Junto a mi familia Y junto a los que son El barrio de Polo Nuevo Un saludo para Pasion por el Fútbol Entonces Un saludo para Pasion por el Fútbol Gracias Y adelante con el apoyo al deporte ¿Por qué equipo están? Polo Nuevo Polo Nuevo ¿Dónde están los de Polo Nuevo? ¡Pueblo Nuevo! ¡Pueblo Nuevo! ¡Pueblo Nuevo! ¡Que se siente la barra de Pueblo Nuevo! Allá está la gente de Pueblo Nuevo ¿No? ¿Gana hoy día Pueblo Nuevo o no? ¿Gana Pueblo Nuevo o no gana? Vamos a ir pastando 1-1 ¿No? Gana, gana Vamos a ver acá ¿Y la barra de dónde es esta? A ver ¿De dónde es esta barra? De Carbo Viterio De Carbo Viterio Yo mismo juega ¿De dónde es Carbo Viterio? Al lado de San Lorenzo Al lado de San Lorenzo ¿Contra quién juega Carbo Viterio hoy día? Con el sindicato de Sales Aquí estamos con el arquero Sandro Que se pegó una carrera Usted salió de la cacha Casi a la mitad del juego Estábamos desesperados Teníamos que ganar Y la única opción era así Para meter más gente al ataque De las muchachas más ganas que juegan Y quedaron 1-1 nomás 1-1 quedamos Nos ganamos Oigan, pero se salió usted Más que el arquero de Barcelona Cuando le hizo el gol De Florencia Y de la Roma Al Barcelona Casi lo golea La desesperación Para ganar Estaba menos 1 Por ser un jugador Pero teníamos que ganar Y cómo se siente usted Cómo ve esto De organización intermarrial Del deporte Y todo eso Deporte amateur No está bien Para mí Fomentar el deporte Es algo bueno Para toda la juventud Lo mismo las personas adultas Como nosotros Somos 40 Es lo mejor que puede ser El alcalde aquí El deporte Un saludo para los amigos De Pasión por el Fútbol Y algo más Y qué le puedes decir A los televidentes Que te están viendo En este momento Nada Que vamos haciendo deporte Que el deporte es vida Para cada uno Nosotros somos apasionados Por el fútbol Por acá tenemos Alester Suárez Que quiere jugar solito Aunque sea Ahí lo vemos Haciendo cascaritas Así que con las cascaritas Desde Manta Se quedó picado el día viernes Cuando vio a la brasilera Haciendo las cascaritas Así que dijo No, yo voy a hacer el freestyle Y lo vemos Haciendo el freestyle En la cancha de Racing Alester Suárez Ahí va Alester Suárez 1, 2, 3, 4, 5 Y 4 cascaritas 5 cascaritas 6 cascaritas Y va haciendo cascarita Alester Suárez Vamos a entrevistar A ese jugador Vemos que van entrando Los otros muchachos A la cancha Se confunden Piensa que Alester Suárez También es el jugador Allá va Alester Suárez A ver Alester Vamos rapidito A ver Alester Cuando aquí Ya practicando Respire, respire Respire un poquito Respire Que ahorita sí Lo cogió la altura La altura de Salinas Lo ha cogido Bueno, sí Entrando un poquito Haciendo algo de deporte También enseñándoles justamente Aquí a los muchachos Que están participando En este torneo barrial Aquí en Salinas En la cancha de Racing Enseñándoles un poco Las habilidades Como tiene en cuanto al fútbol Bueno, y así nos despedimos Entonces Nos vamos a hacer más notas Al malecón de Salinas Desde aquí Desde la cancha de Racing Muy bien, amigas y amigos Y como ya lo ofrecimos No es cierto Tenemos la visita De una representante De la bella provincia De Manaví Característico Por las bellas mujeres Y es un fiel reflejo Tenemos la compañía De Catherine Borja No es cierto ¿Qué te parece esta belleza De Manaví y Lester? Sin duda alguna Eduardo Que es un honor Tener a esta belleza Manavita ¿No? Catherine Borja Que nos acompaña Justamente en el programa De la noche de hoy Catherine Bienvenida aquí A Pasión por el Fútbol Y algo más Buenas noches chicos Buenas noches Eduardo Lester Muchas gracias por la invitación A este programa deportivo Espero que sí Hayan muchas invitaciones más Por supuesto Y esperemos que aceptes ¿No? Y que traigas más representantes De la provincia de Manaví Por supuesto Vendré con mis compañeras Claro que sí Catherine justamente Cuéntanos un poquito más Sobre el mundo del modelaje En el cual estás incursionando Justamente Me contabas Fuera de cámaras Que estás participando Que hiciste el casting En el evento Del Faction Time Cuéntanos un poquito más De esto Catherine Bueno incursioné En este evento Que fue un casting Que se hizo este domingo En el Barceló Colón Donde fue una de las seleccionadas De unas 40 chicas Más o menos Que estuvieron participando ahí Para mí es un gusto O sea una alegría Ya que es un pasatiempo Que lo he querido hacer Desde hace mucho tiempo Y obviamente Por el tema de estudios Y todo eso Lo había postergado Y ahora Se me está dando la oportunidad Y lo voy a aprovechar Aparte de este Bueno el mundo del modelaje En el cual estás incursionando También eres ingeniera comercial Catherine Sí soy ingeniera comercial Trabajo para el sector público O sea eres una combinación perfecta Aparte de eso Esa física, intelectual y espiritual Así es Bueno Catherine También nos comentabas Que has participado En algunos eventos de belleza En algunos reinados Justamente en tu provincia En la provincia de Manaví En el Cantón Olmedo Donde eres justamente oriunda Cuéntanos un poquito más de esto También Catherine Bueno Estaba a los 17 años Fui reina del Cantón Olmedo Y ahí participé Para lo que fue Reina de Manaví Justamente estamos viendo Imágenes Catherine Disculpa que te corte De lo que tú mencionaste ¿No es cierto? De lo que Donde tú participaste Que es el Fashion Time ¿No es cierto? Bueno ya retornamos Y bueno Prosigamos con Sí bueno Las imágenes ahí Siguieron del Fashion Time Del día domingo Que como les comentaba Que fue una experiencia Muy bonita Y estar adentro Es mucho más ¿No? Y como les comentaba Con lo del reinado de Manaví Participé para Como reina del Cantón Olmedo Para este reinado de Manaví Y quedé en uno de los cuartos lugares De 21 chicas que participamos De los 21 cantones Que tiene la provincia de Manaví Y aquí Catherine ¿Cuál es tu proyecto justamente? ¿No? ¿Cuáles son tus planes En cuanto al modelaje? ¿No eres ingeniera comercial? Estás incursionando Ahora en el mundo del modelaje Y ahora justamente ¿Cómo te proyectas En este ámbito ¿Cuál es el modelaje de Catherine? Bueno yo me proyecto seguir Y que se me Cada vez que se me abran las puertas Para seguir incursionando En otro evento Que se dé No solo en el Fashion Time Sino los que vengan en el futuro Este Seguir en ellos O sea seguir en pie Es algo que lo quiero hacer De aquí Hasta cuando se pueda Muchas expectativas En cuanto al Fashion Time Sí muchas O sea imagínense Estar ahí Con todas las cosas Que nos dicen que vamos a tener Los oficiantes Los bonos Y bueno Y tantas cositas Que hacen que uno Se motive más Para seguir ahí Y poder modelar Los trajes de diseñadores Tanto de la península Como diseñadores de afuera O sea Para mí es muy grato En cuanto al ámbito deportivo ¿No? Catherine También nos comentaste De que Una de tus pasiones También es El básquetbol ¿No? Que tú practicas Mucho al básquetbol Y que también has participado En torneos Dentro de la provincia De Manaví En el cual también Has quedado Entre los primeros lugares Con tus equipos Catherine Sí bueno Esto también fue Una experiencia muy linda Esto fue en el colegio Donde participamos Casi los 21 cantones No participaron todos Pero entre esos Quedamos como vicecampeonas En este torneo Es algo que nunca voy a olvidar Realmente Imagínense estar Bastantes cantones reunidos Fue en el cantón De Puerto Viejo La sede Y poder Ver quedado En uno de los primeros lugares Ha sido algo muy grato Una experiencia Que jamás tampoco La voy a olvidar Claro que sí Aparte de tu actividad física Bueno vemos Que mantienes tu belleza Por eso Por la actividad física Que practicas Los ejercicios El deporte Justamente aquí ¿Cuánto tiempo tienes Dentro de la provincia De Santa Elena? Bueno ya tengo Un año y medio Viviendo en la provincia De Santa Elena Es un lugar Demasiado lindo No me quisiera ir ¿Alguna pregunta Eduardo? La pregunta de rigor De pasión por el fútbol Y algo más ¿Te gusta el fútbol? Me encanta el fútbol ¿Hincha de qué equipo? MLE MLE Bueno un gran equipo Lastimosamente Hasta ahora Yo creo que esa es la sensación De la mayor parte De hinchas de MLE Existas Y justamente ahora Que se viene el clásico Exactamente Mañana el clásico Esperemos que se reivindique Porque la verdad Es un bajón anímico Bastante fuerte Pues el sueño De los de MLE Existas Pues ya a nivel nacional Ya son bicampeones Tienen la posibilidad Aún de ser tricampeones Pero lo que buscan Es una gloria internacional Lastimosamente Se armó un equipo Se tenía solución Pero no se dio Esperemos de que ya El próximo año Ese el MLE De ese gran paso Que le falta No le esté Esperemos que sí En cuanto a la En cuanto a la Información deportiva Eduardo ¿Tenías algo rapidito? En cuanto a la A la UEFA Champions League ¿No? Ya el tiempo Así es Rápidamente Informarles que Esta semana Entre martes y miércoles Se dieron partidos Importantísimos En donde el Real Madrid Le ganó de visitante A 2 por 0 Al equipo del Malmo Al equipo sueco De donde es originario Zlatan Ibrahimovic Y Cristiano Ronaldo Una vez más Se lució Ese jugador portugués La estrella portuguesa Que marcó Un hecho histórico Se convirtió En el máximo goleador De todos los tiempos Del equipo Merengue Considerado el mejor Equipo del siglo pasado Y uno de los mejores Equipos actualmente Superando A Di Estéfano La Zadeta Rubia Y al mítico Raúl González Blanco Recordemos que El Manchester United También de nuestro Compatriota Antonio Valencia Ganó Calidad de local 2 por 1 Al equipo De Alemán ¿No es cierto? También el equipo De El Arsenal En un resultado Sorpresivo Perdió en calidad De local Por la UEFA Champions League Y en la liga inglesa Este fin de semana Se juega Un partido Trascendental El Arsenal De Arjen Wendler Le recibe En el Emirates Estadio Al equipo Del Manchester United En el partido En el cual Se definirá La punta En España También se juega Un partido Muy importante El derbi Madrileño El Atlético de Madrid Que viene hasta cierto punto Alicaído Que perdió En calidad de local 1 por 2 Con el Benfica Le recibe Al Real Madrid Con un Cristiano Ronaldo Definitivamente Que está Pero imparable Recordemos que Cristiano Ronaldo Con el equipo Blanco Ha conseguido Una liga de campeones La Orejona Ha conseguido Un campeonato español Ha conseguido La Dos copas del Rey Una supercopa Una supercopa De España Y sumado a eso Los tres balones Y tres botas De oro Y los años Que le resta Todavía Para jugar En el alto nivel A Cristiano Ronaldo En Italia La Juventus Jugará con Bologna En Francia El equipo De Paris Saint Germain Recibirá Adlantes Esto Y muchísimo más Por supuesto La próxima semana Estaremos con toda Esta información Contra el campeonato Nacional ¿Qué nos tienes que decirles? Justamente el día De mañana Eduardo Y Catherine Se va a jugar El clásico Lastillero Una edición más Del clásico Lastillero Con equipos Que no vienen Del todo bien En cuanto a Sus momentos Futbolísticos Sabemos que El club Espor Emelec Quedó eliminado De la copa Sudamericana Mientras tanto Que el Barcelona Que viene de unas elecciones Se espera De que los jugadores Sienten cabeza En este partido Y consigan un triunfo Para darle la bienvenida A José Francisco Ceballos Y a Alejandro Alfaro Moreno Para presidentes De Barcelona Presidente y vicepresidente Justamente Antes de despedir Eduardo No quisiera despedir La Catherine Sin la vueltita De rigor La vueltita Característica De pasión Por el fútbol Pase por favor Señorita Y todos nuestros Amigos televidentes Seguramente Quieren deleitarse Con esta belleza Manavilla Muy bien De esa manera Catherine Te damos las gracias Y bueno Dios mediante Será hasta el día lunes Con toda la información Del año Del clásico lastillero Del clásico lastillero Vamos a ver Que tal Que tal suerte Le trae al Barcelona Su nuevo presidente José Francisco Ceballos Todo esto Y algo más Característico De pasión por el fútbol Lo tendrán aquí En el mejor programa De la península De Santa Elena Pasión por el fútbol Y algo más Dios mediante Será hasta el día lunes En este Y Caterina Muchísimas gracias Muy buenas noches Gloria dando futuro Desplegado por el mundo VOLF VOLF FAN VOLF Ildep Gracias.